262 67 234 164 234 Soy un treco de cuatro oma, solo soy el serviz Tipis, tipis como David Dermis Como los macarras con sus parvis y sus serviz Sus permis son chip, chip, valeo lindis Puedo pillar el ritmo y hago lindis También el chip, chip, vuelo sin clic No sé tan clic, clic, metafísica, filosofía Si está físicamente el gini Mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo La vida cuando flip, sigo el chip, chip Tengo el sofá, a nuevo clic, clic Puedes flipar en un video clip Cuando flip, sigo el chip, chip, tecnicamente el chip